Este jueves FIFA ha hecho el sorteo de las ciudades en donde se va a jugar la Copa del Mundo del 2026 en tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Hay que decir que ya no estarán solamente 32 selecciones clasificadas, sino que habrán 48. Que de los 80 partidos que se van a jugar, solamente 10 se van a jugar entre Canadá y México y el resto se jugarán todos en los Estados Unidos, incluida la final, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las ciudades que ha designado FIFA ya para esta Copa del Mundo? Y las vamos a leer. Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York y Nueva Jersey, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Washington y Baltimore. Bien, mientras tanto, de los países de México y Canadá han sido asignadas Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México por parte de México, Edmonton, Toronto y Vancouver. Serán las ciudades de Canadá. Con esto ya empezamos a vivir la siguiente Copa del Mundo y todavía no se juega la de Qatar. Esta información que llegó gracias a Megatours, la agencia que lo lleva al Mundial de Qatar.